La decisión tomada por la mesa directiva del Senado generó controversia en el Congreso. Hablamos con los voceros de las distintas vertientes políticas. Para algunos senadores, las 16 curules para las víctimas deben defenderse, por lo que aseguran apelarán a las instancias judiciales que sean necesarias para cumplirles. Por supuesto, contra toda decisión caben recursos y apelaciones, y esta no es la última batalla en esta larga lucha por que la paz se imponga y los derechos de las víctimas también. Vamos a seguir apoyando a las víctimas en su legítimo derecho de participar en política, de tener representación en sus comunidades, en sus territorios, y el gobierno nacional debe asumir un liderazgo. Otros senadores celebraron la decisión tomada por el presidente del Congreso. Aseguran que nadie puede saltarse la Constitución. Que sepa el país que el respeto a esas formas, como dice la izquierda, es fundamental para mantener el Estado de Derecho. A mí me parece muy importante que el presidente del Senado haya rechazado las presiones del gobierno, las presiones de muchas personas aquí, incluidos estos representantes de la FARC, que hoy querían asaltar el Estado de Derecho.